Este sábado 28 de agosto se celebrará en el Oasis frente a Costa Lago de Playa Mar en Torremolinos el séptimo concurso de espetos Costa del Sol 2021. Nuestro vecino José Antonio Moreno, dos veces campeón de este certamen, se encargará este año de la espetada popular desde las 12 del mediodía y también del taller de espetos a lo largo de la jornada. Para Moreno este es un nuevo reto y tratará de que este evento sea lo más significativo posible. El concurso para profesionales comenzará a las 7 de la tarde y los participantes deberán portar sus cañas para espetar y la pieza de pescado que deseen presentar a concurso. La organización será la encargada de ofrecerles las sardinas que también tendrán que amoragar. Para más información pueden llamar a los teléfonos 951 21 42 46 y 687 86 54 44. Por otro lado el Círculo de Empresarios de Torremolinos como organizador de esta iniciativa y miembro de la Mesa del Espeto quiere aglutinar a todos los empresarios del sector para que apoyen la iniciativa de declarar el Espeto de Sardinas Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO.